Oferta facilita para hacer en la farmacia de Walgreens. Oferta en línea para recoger en la tienda. Es para estos productos de L'Oreal. No nos están regresando nada, pero quedan a 79 centavos cada uno. Muchísimas gracias a Cupones y más tips que nos estuvo compartiendo esta oferta. Estos productos tienen el precio de 10.99 o va a depender en tu área, ¿ok? También están en Bogo. Compra uno, el segundo al 50% de descuento. Tenemos cupones digitales. Va a depender también cuál es el que tengas tú. Yo tengo el cupón, bueno, yo estuve utilizando el cupón de 10 en 2. Por ambos serían 16.98, ya que uno lo cobran a 10.99, el segundo al 50% de descuento. Así es que son 16.98. Estoy descontando el cupón de 10 en la compra de 2. También tenemos cupón de la tienda de 2 dólares en la compra de 2 productos de L'Oreal. También vamos a estar utilizando un cupón de porcentaje. Ese cupón me estuvo quitando 3 dólares. Me tocó apagar aquí, como pueden mirar, unos 58 más los impuestos de 89 centavos. Aquí es un total de 2.47. Utilicé 2.000 en puntos y solamente salieron 47 centavos de mi bolsillo. Pero si lo ponemos a unos 58, los dos, si la dividimos entre las dos, nos quedan a 79 centavos. Los impuestos yo no los estoy contando. Aquí está la fecha que lo estuve haciendo. Lo estuve haciendo el día de hoy y también lo estuve recogiendo el día de hoy. Espero también ustedes puedan aprovechar estos productos que nos quedan por centavos. Menos de un dólar estos productos. Menos de un dólar estos productos.